El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya prepara una conferencia sobre la Ley de Alianza Público-Privada con expertos de la región. Pablo Gutiérrez, de la Corporación Nacional de Desarrollo del Uruguay, institución encargada de las negociaciones con el sector privado, y Eduardo Vitrán, exministro de Obras Públicas de Chile. La conferencia se realizará el próximo 19 de noviembre en el Hotel del Paraguay a partir de las 6 de la tarde. El objetivo, aprender las experiencias de ambos países donde se implementa la Ley de Alianza Público-Privada. Tratar de aprender las experiencias de Uruguay y Chile, de cómo se ha negociado con el sector privado, empresas privadas nacionales o extranjeras, la construcción de obras importantes. En Chile, por ejemplo, prácticamente todo el país se ha afaltado gracias a la Alianza Público-Privada. Lo ha hecho principalmente el gobierno de Ricardo Lagos. En Uruguay creo que utilizan otro tipo de obras públicas que más bien son portuarias y similares. El economista Masi aseguró que cualquier tipo de inversión en infraestructura, sin importar la modalidad, genera efectos positivos en la economía de un país. Estoy hablando principalmente de vías de comunicación, de rutas. Tiene dos efectos positivos muy importantes. En primer lugar, generación de empleo. Y en segundo lugar, mayor interconexión interna de los mercados en Paraguay, para hacer que los productos salgan más rápidamente y pueda haber mayor oportunidades de inversión, no solamente para la gran empresa, sino que también para la pequeña y mediana empresa, en la que puedan rápidamente sacar sus productos a las rutas principales y a los mercados principales. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.